¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¡En nombre de Dios! ¡Tiene que decirme! Tranquilo, es un simulador, no puede pasar nada. Pica todos los botones hasta que te dejen ir. Todo el tiempo me han estado haciendo pendeja con el internet y cobran bien caro. Y no te llegan las megas. No hagan caso. Y si me están viendo, gente dice, me vale verga porque es la verdad. Tienen chingo de tiempo haciéndome pendeja y no me llegan las megas. Hasta ahora que he querido grabar con dos cámaras, nunca, nunca en la pinche perra vida llegaron aquí los megas que me están cobrando la verga. De Adriel, nomás de Adriel. Adriel, nomás de Adriel. Adriel, nomás de Adriel. Adriel, nomás de Adriel. Estamos en la calle, haciendo todo lo necesario para que tus hijos sigan estudiando. Para que tú te mantengas informado. Para que puedas seguir haciendo lo que te encanta desde tu sala. Para que no faltes al cumpleaños de un familiar. Para que hables todo el tiempo que sea necesario con los que viven lejos. ¡Gracias!